En el caso de Calero tenemos serias dudas de que el verdadero interés del Gobierno Municipal sea el de regenerar Burceña, porque Burceña es algo más que el Calero, es uno de los barrios más vulnerables de Baracaldo y necesita de verdad la actuación urgente de las instituciones, pero no para plegarse a un pelotazo privado y levantar 550 viviendas. Es deber del Gobierno Municipal planificar, llevar a cabo los cambios urbanísticos y plantear el modelo de ciudad que vecinos y vecinas necesitan sin someterse a intereses privados. En caso de necesitar inversión privada, ésta siempre tiene que venir después de la planificación pública, nunca al revés. Las necesidades de Burceña hoy son las mismas que en mayo pasado, pero sin embargo el PNV no valoró necesario incluir la regeneración como acción prioritaria al plan de choque de Esquerra Aldea para atender de manera urgente las necesidades del mismo. Nos preguntamos por qué. Dentro del propio plan de choque voy a leer uno de los apartados específicos en el que se decía que debería tener diferentes secciones y la sección 3 de este plan dice literalmente que su objetivo es hacer frente a carencias y problemas sociales más graves, dos puntos, infravivienda, problemas de exclusión, problemas graves de comunicación, puntos negros de las ciudades. Entendemos que la zona de la que estamos hablando encaja perfectamente en esta definición y que por tanto hubiera sido una buena oportunidad el que el ayuntamiento hubiera solicitado al gobierno vasco la inclusión dentro del plan de choque de un plan integral de rehabilitación del calero y más allá de eso del conjunto de la zona de Burceña, lo que hubiera permitido obtener fondos extramunicipales para hacer frente a las inversiones necesarias para cometer esta tarea. No se trata, y yo solo queremos subrayar, que de alguna manera se saque un conejo de la chistera o que se aproveche que ese plan está ahí para pedir una serie de apoyos, sino que precisamente ese plan, la filosofía de la ponencia y también del plan estratégico responden precisamente a eso, es decir, a ofertar desde instituciones de ámbito superior y mayor disponibilidad presupuestaria a las comarcas más desfavorecidas la oportunidad de obtener una serie de recursos que les permitan afrontar las necesidades más urgentes partiendo de la premisa que decíamos anteriormente de que las comarcas que peor están tienen que tener un plus de apoyo. Hemos perdido a estas alturas la oportunidad de que el plan de choque contemplara medidas de acción hacia esta zona, pero como decía anteriormente hay una segunda parte, que es la elaboración de un plan estratégico, y por eso entendemos que la Unidad de Baracaldo debe asumir su responsabilidad no delegar la rehabilitación de una zona tan importante como esta al plan de una empresa privada, sino diseñar desde el ámbito de lo público el modelo de regeneración urbana que se plantea y tratar de que el plan estratégico contemple el apoyo de otras instituciones, tanto financiero como de otra índole a la apuesta que sea siempre de una perspectiva integral y del desarrollo urbanístico guiado por la intervención pública.